Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Y a mi casa Y a mi casa regresar Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Y a mi casa Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado He borrado La raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Voy a recibirme Vengo Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón En mi corazón En mi corazón No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color De piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo No es como se No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia y tu poder Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo doce excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van crecer Y no más regresarán Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su importancia y su valor Quiero cuidarles Es el corazón El corazón Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarles Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Y no más regresarán Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado La raya Que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón En mi corazón De mi corazón No es como yo Aunque en todo Fue tentado Él es limpio Y sin pecado No es como yo La pureza Y santidad Son su color De pie De pie No es como yo Él es santo Y es perfecto Es sublime Y es eterno No hay comparación No hay comparación No hay comparación Él trasciende Lo que existe Y de majestad Se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está Su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación Toda rodilla Doblará A sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno No hay comparación, no es como yo Él trasciende lo que existe y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación, no es como yo Él trasciende lo que existe y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño de mi amor Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas todo lo que siento 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 Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo. Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón 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 Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Eres, soy contento Hay, ay, 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 ay Y hay componente En principio 7 no penas Neumatil